¿Extrañías ser jueza? No, para nada. ¿Y en este momento? Menos que nunca. Es muy difícil ser juez o jueza en este momento. Hay mucha presión política, hay mucha presión social, es muy difícil ser juez. Yo a veces pienso cómo pueden... Sí, para, ¿qué frase me decías? ¿Hay mucha presión política? ¿Hay mucha...? Sí, sí, yo... ¿Hay mucha presión de círculos rojos, de todo? Es muy difícil. Primero que, de por sí, es muy difícil ser juez o jueza. Yo cuando era jueza, no por temor, porque yo soy una persona capacitada, digamos, no por no conocer el derecho a los casos o las causas, siempre uno vive con una angustia, sobre todo en el fuero penal. Eso me pasaba a mí, a mí me penetraban las causas. Siempre quedaba una absolución o una condena, siempre te quedás con algo que, si está bien, si está mal, o si lo soltás, o si no concedes una preventiva y se manda una macana. Es la espada de Amocles que tiene habitualmente. Es muy difícil. Es mucho más cómodo, desde lo ideológico y desde el desarrollo de una gestión, ser fiscal o ser defensor, porque vos estás en una parte donde vos proponés y el juez o la jueza es ese tercero, imparcial e impartial, que va a decidir y que tiene la última palabra porque hace la interpretación del derecho. Pero yo cuando era jueza con el tema de la prisión preventiva tenía esta idea muy clara y era muy criticada muchas veces cuando yo no admitía una prisión preventiva porque me apegaba a las leyes y me criticaban en los medios, me criticaban muchas veces mis pares y, sin embargo, jamás tuve en toda la carrera, en once años y medio, que fui jueza. No, sos catalogada como una persona del derecho absoluto, a ver, por decirlo, dentro de hacer un parangón, digamos, en la política, progresista, con una mirada humanista de ese sentido. Entonces, por ahí no todos los jueces tienen ese problema. que es la defensa pública, que es la puerta de acceso a justicia de toda la ciudadanía, que debería ser más porque Santa Fe tiene esta cuestión que es un verdadero dislate de la defensa separada. Es la última, pero esta sí va a ser la última. A ver. Me dijiste presiones políticas. Sí. Eso se cambia desde adentro. Sí, bueno, justamente. ¿Te gustaría estar en política? No, mira, Rodrigo, yo la verdad que tengo la cabeza en esto. A mí me queda un año de gestión en este cargo. Pero yo te pregunté, ¿te gustaría, no? No dije... Bueno, vos a mí me conocés, vos sabés que yo desde muy joven trabajé en política. A mí me encanta, soy una persona que me gusta mucho el territorio, a mí me gusta mucho, por eso me gusta mucho este cargo, porque es como un corolario de mi vocación. Y ya te conocés toda la provincia, más que muchos políticos. Sí, sí, aparte tuve un programa el año pasado que lo desarrollé en toda la provincia de Formoso, que es la justicia en diálogo con la comunidad, donde recorrimos los 19 departamentos de la provincia de Formoso. Me parece que todos somos seres políticos, más los que trabajamos así en algunos organismos del Estado, en algún área del Estado. Yo no tengo pensado qué es lo que voy a hacer después. Tengo mi cabeza en terminar esto, que es un cargo que si bien está dentro del Poder Judicial... Muchas veces, digamos, a vos se te propuso, digamos, ser... Sí, fui candidata a algunas cosas, pero bueno, por hoy no tengo eso. Todos hablan por hoy.